Como lo prometido es deuda, vamos a utilizar casi todas las funciones de la pinza amperimétrica UNIT UT204+. Vamos a empezar midiendo lo que son los voltajes. Ahí en la primera selección, en este momento está para lo que es corriente alterna. Así que, es necesario conectar estos dos cables que tiene. Y si acá viene con colores, acá la base, este color rojo, ahí vamos a conectar el cable rojo. Y del otro es negro, ahí vamos a conectar el cable negro. Muy bien. Ahora, vamos a medir cuánto voltaje está pasando por la. Por este conector. Está pasando ahorita. No sé si se puede ver. Lo pongo ahí. No se ve. A ver ahí. Creo que ahí se ve un poco. 224 voltios. Muy bien. Ahora, para medir lo que es corriente continua, tenemos que cambiarlo aquí, en este botón amarillo. Una vez que cambiamos en el botón amarillo, voy a medir el voltaje de esta batería. Si nos damos cuenta, aparece acá, DC, para medir lo que es voltaje continuo. Vamos a medir. Lo ponemos en ambos bornes, en el positivo y en el negativo. Y nos está marcando 8.82. Esta batería es de 12 voltios. Está un poco bajo. Está un poco descargada la batería. Ahora, vamos a medir. Vamos a cambiar acá. Lo cambiamos. Ahí. Muy bien. Acá se puede medir lo que es continuidad, resistencia y también lo que se puede medir son diodos y faradios. Para eso. A ver, primero vamos a medir lo que es continuidad. Para eso voy a utilizar este cable. A ver, un rato, un rato, un rato. Ay, se me robó el cable. Ya. A ver, no sabemos si este cable está roto. Está pegado por todo lado. A ver, vamos a probar. Ponemos en la otra punta, una de las puntas del multi. En la otra punta vamos a poner esta. Si se dan cuenta, nos marca la resistencia. Y aparte de eso, emite un sonido. Muy bien. Ahora, cambiamos la selección en el botón amarillo. Ahí está para lo que es resistencia. Acá me conseguí una pequeña resistencia. Vamos a medir cuánta es la resistencia. A ver, agarramos una punta. Está en 99.6 kilo ohmios. Aparece un acá y un ohmio acá arriba. Es automático. A medida que vas poniendo una resistencia, te va poniendo automáticamente. Si es ohmios o kilo ohmios. En este caso, nos pone un acá y el símbolo de ohmios. Kilo ohmios. A ver, voy a tratar de medir la resistencia de mi cuerpo. Agarrando ambas puntas, a ver qué es lo que me sale. Vamos a ver si me sale algo. Sí. La resistencia de mi cuerpo es de 120 kilo ohmios aproximadamente. Va variándose. Siempre va a variar. No es tan exacta la resistencia del cuerpo humano. Ya. A ver, si presionamos una vez más el botón amarillo. Ya se seleccionó lo que son diodos. A ver, vamos a verificar si funciona correctamente. Ponemos el... Y como sabemos, tiene una punta marcada acá el diodo. Sí, está pintado un poco más claro esta parte. Ahí vamos a poner el negativo. Y en el otro lado vamos a poner el positivo. A ver, si nos marca algo. Sí, nos marca. Eso significa que la corriente va a pasar si hacemos la conexión en este sentido. A ver, vamos a invertir. El negro vamos a poner ahora al contrario. A ver. Allí ya no pasa la corriente. ¿Sí? Así que está bien. ¿Sí? Sí funciona. Se puede probar los diodos con este multitester. Ahora vamos a cambiar a lo que es, para medir, faradios. ¿Sí? Para eso necesitamos estos condensadores. A ver. Vamos a verificar si nos marca lo que es faradios. Ponemos. Ponemos. Claro, este condensador tiene su polaridad. En el negativo hay que poner lo que es el cable. O la punta. La punta negra. Lo ponemos. A ver. A ver. No nos marca aún. Ahí está. Hay que esperar un rato. Nos marca 104.9. Y este es de 100. Claro, es casi exacto. Se puede decir que está bien. Porque. Lo que va acá encima, las letras, nunca te van a dar exacto. Siempre va a haber una. Siempre va a haber un error, ¿no? De un porcentaje. Ya. Entonces. Vamos a decir que está bien. Ahora lo que es frecuencias. Ahí se mide lo que es frecuencias. A ver. A ver. La corriente. ¿Cuánto me llega acá? ¿Hasta cuántos hertz? Vamos a ver. O kilohertz. A ver. Lo ponemos aquí. Y nos marca 60 hertz. Interesante. O sea, la frecuencia es 60 veces por segundo. Muy bien. También tiene esa función. Ahora vamos a medir lo que es temperatura. Para eso no vamos a utilizar estos cables. Vienen otros cables puestos. Así que retiramos estos cables. Lo retiramos. Y vamos a colocar estos cables. Igual, del mismo modo. El rojo a la base roja. El negro a la base negra. Y ya está. Y me está marcando 29 grados Celsius. Porque aparece una C aquí arriba. Una C. A ver. Está. Está en 26 grados Celsius. A ver qué pasa si lo... A ver, voy a poner en mi frente. Ya tal vez tengo el COVID. Y comenzó a subir un poco más. Si llegué a 38. Ya tengo fiebre. No. No, pues no llegó. Ya menos mal estamos bien. Yo normalmente esto lo utilizo para medir la temperatura del radiador. ¿No? Para comprobar a ver en cuántos grados si activa el termosfitch. Y de esa manera se va a activar también el ventilador. Muy bien. Ustedes pueden medir, ¿no? No sé, ¿no? Pueden utilizar en diferentes funciones. Y eso depende de cada trabajo que estén realizando. Ya. Ah. Se me olvidaba decir que se puede cambiar también de Celsius. A ver si presionan una vez aquí en el botón amarillo. Se va a cambiar a grados faringén. En este momento. La temperatura ambiente está en 73 grados faringén. Muy bien. Ahora sí retiramos estos cables. Ya. Ahora vamos a lo que es amperaje. Ahí amperaje. Acá podemos cambiar si queremos medir amperaje en corriente continua. O en corriente alterna. En este momento está seleccionado lo que es corriente directa. Ya. Vamos a medir el consumo de mi probador de corriente. ¿Sí? A ver cuánto me consume. Como ya medimos anteriormente, esta batería está en 8... 8 puntos tantos. Perdón. Está en 11.8 voltios. La batería en este momento. A ver. Vamos a poner en positivo una de las puntas. ¿Sí? Ya. Más acá. Más acá que salga en el video. Ya está. Y así se dan cuenta. Acá la pinza amperimétrica. Tiene un positivo acá. A ver. Y un negativo en el otro lado. ¿Sí? En la vuelta. Y ese positivo. Para que nos marque exacto. Tiene que estar direccionándose al lado positivo. De lo que vamos a poner. Este lado lo pongo así. Mira. Si me vengo por aquí. Por aquí. Por aquí. Va a chocar en la batería al lado positivo. ¿Sí? Entonces de esa manera vamos a poner. Muy bien. Ya está. Ya no entra. Ya no entra. Ya. Muy bien. Ahora vamos a medir el consumo. Como les había dicho anteriormente. Por ejemplo. Antes que mida nada. El consumo nada. Ya me aparece 0.04 por ahí. Ya. Entonces. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a aplastar este botón. Que es para que baje hasta 0. Muy bien. Ya bajo a 0. En ese momento voy a medir. Espera. Voy a aplastar otra vez. Ya está. Voy a medir. ¿Cuánto es el consumo? El consumo es. 0.3. 39, 38 por ahí. Más o menos. 0.3 amperios. ¿Ya? Y es el consumo. De este foco. Muy bien. Ahora. Vamos a medir lo que es. Consumo de corriente alterno. En este momento está en DC. Vamos a cambiarlo a AC. Muy bien. Ya. A ver. Lo que vamos a medir es. El consumo. De este taladro. ¿Sí? A ver cuánto me va a consumir. A ver. Para eso. Conecto el taladro. Es importante. Que cuando van a medir. El consumo. No van a poner en ambos. En ambos cables. Digamos. Si lo pongo así. Estaría. Estaría mal. No me va a marcar nada. Entonces. Tengo que poner en un solo cable. En cualquiera. Esto sí. No tiene. No tiene. No tiene posición. ¿Sí? Ya. Ahí sí. Ya lo puse. En solamente un cable. Y voy a. Hacer funcionar. El taladro. A ver. A ver. Si se dan cuenta. Me llegó hasta. 3 amperios. Como máximo. A ver si lo dejo encendido. A ver hasta cuánto llega. A ver. Ya está. O sea. De qué. ¿Por qué varía el consumo de amperaje? Es porque. Cuando arranca. Va a hacer más fuerza. ¿No? Para que. Para que empiece. Entonces. Va a consumir más amperaje. Digamos que estaría haciendo un hueco. Hueco. ¿No? Algún agujero. En una tabla. En un fierro. Algo. Mientras más duro esté. El material. A perforar. Va a consumir. Más amperaje. A ver. Vamos a probar otra vez. Por momentos llega a 3. Pero es tan rápido. ¿No? Que a veces no se nota. ¿No? No estás tan seguro. Entonces. Esta pinza. Tiene una función más. Que es. Para seleccionar max y min. ¿No? Máximo y mínimo. Digamos que quieres saber cuánto es el consumo máximo. Aplastamos una vez. Aparece una max aquí. A ver. Vamos a probar. El consumo fue de 2.93. O sea. Eso fue el consumo máximo. Se queda guardado. ¿Verdad? No desaparece como hace rato. A ver. Si lo. Vamos a hacer funcionar otra vez. Sigue. Ahora vamos a tenerlo aplastado más tiempo. Llegó hasta 3.83. A ver otra vez. Voy a esperar un rato. Llegó. En arranque. Llegó hasta 3.4.53. Ya. A ver otra vez. Ya no llega más. Me parece que este es el. El consumo máximo que tiene. Ya. Ahora este lo que es. 600 amperios. Ya sería para altos consumos. Ahorita no tengo ningún equipo. Que consuma. 600 amperios. Pero vamos a probar. A ver. Que es lo que ocurre. Con este mismo equipo. Si lo pruebo ahí. Igual también me marca. Igual. Pero. Ya me marca en. Menos números. No es como el de antes. A ver. Vamos a seleccionar lo que es max. Igual también me marca el máximo. ¿Sí? Así que también pueden utilizar en. En esta selección. Ya. Muy bien. Ahora. Creo que esto ya lo había utilizado en. En el video anterior. Pero lo voy a hacer nuevamente. ¿Sí? Para. Este es para saber si hay corriente activa. ¿Cuánto desconectería? Ya. A ver. Entonces. A ver. Ya sabemos que por acá está pasando corriente. ¿Sí? A ver. Vamos a imaginar que no sabemos. ¿No? Que no pasa corriente por ahí. Entonces. Entonces lo acercamos. Entonces. Está llegando corriente aquí. Entonces abríamos ¿no? Tendríamos más cuidado de no estar tocando. Manipulando algo. ¿Sí? Muy bien. Básicamente son todas las funciones que tiene. Es muy útil la verdad. Yo lo utilizo más que todo para medir el consumo de corriente de los arrancadores. También para verificar si está cargando el alternador de un auto. Y para esas dos funciones son las que más utilizo. Ah. También como les había dicho ¿no? La temperatura. En sí lo utilizo para muchas cosas. Bueno. Espero que les sirva. ¿Sí? Este video ¿no? Para que tengan una idea de qué funciones tiene esta pinza amperimétrica ¿no? Si están pensando en comprar. Ya al menos ya saben que para qué cosas les va a servir. A mí pues según mi punto de vista es muy completo. Está bien equipado. Muchas gracias. Que tengan un buen día o buenas tardes o buenas noches. Dependiendo en qué momento están viendo el video. Y suscríbete a este canal. Estaremos trayendo más, más y mucho más contenidos. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!